Desde comienzo de año, el Nevados de Chillán comenzó a enviar señales de una posible erupción. Ya pasó de alerta amarilla a alerta naranja, por lo que una posible explosión podría ocurrir en días o semanas. ¿Podrá ser tan devastadora como la del volcán Chaitén? Marcelo Lagos y Magali Mecenet nos responden esta y otras dudas en el siguiente reportaje. A un costado de poblados cordilleranos y concurridos centros turísticos, un complejo volcánico ha reiniciado su actividad. Un posible derrame de esta lava es probable, ya está llegando como al borde del cráter. El Nevados de Chillán hoy está con alerta naranja, lo que se traduce en una potencial erupción mayor en días o semanas. Estas zonas, lo que está en rojo, se ve mayormente afectada. Viajamos hasta allá para conocer en terreno cuál es la verdadera dimensión del episodio que hoy tiene los ojos de los chilenos en este macizo de la provincia de Ñuvi. Uy, mira la media explosión que mandó. Hace justo una década estas imágenes nos impactaban. Un centro volcánico de pequeñas dimensiones protagonizaba una de las erupciones más explosivas de las que se tenga registros en Chile. La columna de ceniza alcanzó una altura de 20 kilómetros. En sólo 24 horas, más de 4.000 personas fueron evacuadas de emergencia desde Chaitén. Gran parte de la ciudad quedó destruida. Los efectos de la erupción alcanzaron hasta la región de Los Lagos. También, dos provincias argentinas. La catástrofe nos enseñó que debíamos estar más alerta. Conocer más de lo que sucedía en los 90 volcanes activos que hay en territorio chileno. Hoy, 43 de ellos se monitorean a través de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica. En todo este tiempo, el organismo dependiente de CERNA-Geomin nos ha alertado varias veces. Sólo durante las últimas semanas de marzo, aquí se registraron 765 explosiones. La mayoría asociada a gases magmáticos. También, miles de pequeños sismos. En enero del 2016, comenzamos a observar pequeñas explosiones en el complejo volcánico Neobachillán. Esencialmente, en el subcomplejo Las Termas, que es la zona sur de este complejo. Y comenzó a generarse una serie de cráteres, de pequeños cráteres asociados a estas explosiones. El complejo está compuesto por 17 centros volcánicos repartidos en 150 kilómetros cuadrados. Zonas turísticas como Las Termas de Chillán, el Valle de Aguas Calientes y Las Trancas se encuentran en las áreas de mayor peligro. Empezó a salir, a erupcionar el volcán de Chillán. Estamos en Vallehermoso, en las termas, en las piscinas, con mucha gente y muchos niños. Y hace un minuto, menos de un minutito, empezó a salir esa erupción. Comenzamos nuestra travesía, justamente en esta zona llena de emprendimientos. Don Chito. Hola. Gracias por su tiempo. No, gracias. Qué bueno que nos recibe. Aquí, los lugareños están al tanto de la actividad que hace más de dos años se registra en la zona. Don Chito, dirigente del turismo local, es uno de los que se adaptó a esta nueva realidad. Indudablemente que, como nos cambió el escenario, tuvimos que aprender a convivir con el volcán. Y para eso, para poder convivir bien, tuvimos que informarnos de qué se trataba, cómo estaba esto, y saber qué hacer en caso de algún evento que tengamos que convivir con el volcán. Los lugareños han contribuido a transmitir esa información a los miles de turistas que comienzan a llegar durante la temporada de nieve. Aquí, el conocimiento amaina la incertidumbre, pero hay un hecho fundamental que ni la ciencia puede contestar con absoluta precisión. Pero lo que no tenemos la certeza es que si hoy día, mañana, en un mes más, diez años más, esa certeza no la tenemos. Porque no está la ciencia ni la tecnología como para podernos avisar, ¿no es cierto?, de qué momento va a ocurrir este tipo de eventos. El punto de partida de la preocupación fue el pulso que comenzó en 2016. Interferencias de cuerpo, alta temperatura y agua gatillaron las manifestaciones más visibles. Pero a partir de diciembre de 2017, se empezó a desarrollar un domo de lava. El crecimiento ha sido lento, pero se llegó a un punto que cambió el escenario. Está llegando a un tamaño tal que un posible derrame de esta lava hacia los valles que alimentan el río Ñuble, es probable. Ya está llegando como al borde del cráter, por decirlo así. Está anidado en estos momentos dentro del cráter, pero podría comenzar a salir. ¡Oh, mira! Ya vamos, vamos. ¿Vaya, hace mucho? Ya vamos. ¡Ahí viene! ¡Oh! ¡Estamos en vivo y en directo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que vamos! La red de vigilancia volcánica establece cuatro niveles de alarma. La verde, cuando no hay actividad. La amarilla, en casos de inestabilidad. La naranja, cuando una erupción se espera en el corto plazo. Y la roja, cuando la erupción está en desarrollo. El nevados de Chillán está en el nivel naranjo. Los últimos análisis del CERNA-GEOMIN detectaron temperaturas cercanas a los 700 grados Celsius en el domo, superficie que está actuando como un tapón de volumen, tal que impide la natural evacuación de los gases, aumentando la presión interna. Los nuevos datos llevaron a la Oficina Nacional de Emergencia a implementar nuevas medidas en la zona. Se refuerzan las actividades que se realizan y los informes ya no son semanales, sino que son diarios para ir monitoreando el volcán y ir advirtiendo a la población para tomar las medidas correspondientes. Durante estos últimos días hemos sido muy técnicos respecto a sectorizar el valle y la población que existe acá en el Valle de las Trancas, para que cada organismo se preocupe de ciertas áreas y trasladarlas a las zonas de encuentro que los equipos de CERNA-GEOMIN entregaron, que son zonas seguras para trasladarlas a la población civil. La fluidez de la información es vital en una zona como en la que se emplaza el complejo volcánico nevado de Chillán, no solo por el alto número de turistas que la visitan, sino también por lo retiradas que quedan algunas viviendas. Mira Valeria, mucho gusto. A 12 kilómetros del cráter conocemos a Valeria. Lleva más de 25 años viviendo aquí y ha sido testigo ya de varios episodios. Como en el 2002 empezó a tirar un poco de humo así. ¿2002? Sí, de 2002. Pero para nosotros era espectacular, era una novedad así. Y ya en el 2015 fue como un poco alarmante. Así como aumentó la actividad volcánica, también lo hizo su contacto con la UNEMI, carabineros y los distintos organismos de protección. Lo más importante es que estamos bien informados. O sea, Cerna Geomir, Carabineros, Socorro Andino, la UNEMI. Entonces estábamos tranquilos por ese lado porque estábamos todos bien informados. Teníamos bien claro el plan de evacuación, si es que fuera necesario. Asegura que esa coordinación los mantiene tranquilos. Pero hay algo que la aflige. Nadie sabe con la naturaleza lo que va a pasar. Si fuera superior a lo que dice, ahí vamos a tener un poco de problema con los caminos porque están en muy malas condiciones. Las aprehensiones sobre el estado en que se encuentra la ruta de escape son reiteradas. Desde la UNEMI responden que vehículos de vialidad se mantienen en la zona con el objeto de mantener expedito el camino. Agregan que no es la única alternativa de evacuación. También se establecieron en las trancas puntos de reunión de la población que no necesariamente tengan que ocupar toda la vialidad de evacuación, sino que tengan que acceder a ella para permanecer en el lugar hasta que termine la emergencia con el objeto de después se evacúe bajo distintas medidas. Comprender la conducta del complejo volcánico resulta crucial para manejar emergencias. Modernos sistemas de monitoreo miden y graban su actividad de manera constante. El último informe disponible en la web señala que se han registrado columnas cercanas a los 2.000 metros de altura. La Red Nacional de Vigilancia Volcánica monitorea los principales volcanes activos de Chile con numerosos instrumentos. Como estos, en las cercanías del complejo volcánico Nevado de Chillán. Instrumentos que permiten avisar, alertar a la autoridad y a la comunidad. Es así como este volcán pasó de alerta amarilla a hoy, una alerta naranja. A comienzos de abril, equipos del CERN a Geomin obtuvieron las primeras muestras de fragmentos del domo de lava que se forma en los nevados de Chillán. El análisis miroscópico de esos restos podría entregar pistas claras para pronosticar cómo evolucionará. ¿Qué tan explosiva podría ser la esperada erupción? Conoceremos esos resultados en instantes. En realidad, las erupciones acá llevan más de 600.000 años de historia. La actividad del Nevado de Chillán ha moldeado parte de esta geografía. Para conocer sus efectos, nos internamos por extensos bosques nativos. Robles, coihues, ñires y lengas forman parte de este exuberante paisaje de la cordillera de los Andes. Pero de pronto, el paisaje cambia abruptamente. Hemos llegado hasta una antigua colada de lava en Changrilá, un valle que refleja de manera explícita los efectos de pasadas erupciones del complejo volcánico. Desde esta posición, en dirección hacia el sur, sureste, vemos el valle de Changrilá, que se encuentra con el valle de las Trancas. Todos ellos descienden del complejo volcánico Nevados de Chillán. Los principales peligros volcánicos para los asentamientos humanos localizados en las partes más bajas, aquí son los lares, especies de aluviones volcánicos compuestos de agua, productos piroclásticos, tefra y todo lo que pueda arrastrar la pendiente en las zonas más deprimidas. Es allí donde se concentran los principales peligros. Todos los riesgos han sido detalladamente analizados por los organismos técnicos y de emergencia. La ONEMI dispone de un sistema de información territorial detallado donde se registran los asentamientos humanos e infraestructura crítica que hay en la zona. También se han desarrollado mapas de riesgo. El peor escenario posible generaría distintos tipos de efectos en toda esta superficie, pero los últimos datos existentes descartan esa hipótesis y reducen considerablemente la zona de eventual impacto. Esta situación, como lo dije en un principio, es el peor escenario que se puede dar técnicamente en función de los nevados de Chillán. La situación real que ocurre hoy día, o la proyección en función del proceso eruptivo que está viviendo el nevado de Chillán, también está cargado y es esta mancha roja que está acá. Solamente esto nomás estaría siendo afectado en el caso de que la erupción se desarrolle con mayor intensidad. De este radio más acotado no se excluyen los recintos turísticos de las termas de Chillán, lugares especialmente visitados durante los meses venideros. Con los últimos datos, el peor escenario probable podría incluir la ares de bajo volumen y flujos peroclásticos a la zona. Pero la amenaza del volcán ha existido durante todas las décadas en que acá se ha desarrollado el turismo. En este centro de esquí nos cuentan que han aprendido a convivir con ella. La verdad es que primero tenemos claro como negocio de esquí que en cualquier actividad, y particularmente acá, hay un riesgo asociado, digamos. Y nosotros convivimos con el volcán de la misma manera que en otras partes se convive con un tsunami o con, no sé, un terremoto, aluviones. Amenazas. Amenazas en general, por lo tanto, nosotros lo que hacemos es estar permanentemente informados de la actividad, tenemos monitoreos visuales, estamos atentos a la información que entrega técnicamente las autoridades, y para nosotros eso es la base. En otra zona de riesgo conocemos a Virginia. Lleva 26 años viviendo acá, junto a su familia y animales. Señora Virginia, mucho gusto. Virginia Sepúlveda. ¿Puedo conversar? Pasadalante. Gracias. Desde el 2016 vive atenta a lo que sucede con el complejo volcánico. Pero usted me diría que se siente preparada. Y preparada, preparada, yo creo que nunca está preparada uno para esto. Sí, dice, yo estoy alerta de todo, pero en el momento yo creo que nadie está preparada para saber cómo va a relacionar. Claro. Pero lo importante es destacar que el volcán ha dado señales por harto tiempo. Harto tiempo, ya lleva más de dos años. Y eso, en parte, a usted le ha permitido y a toda la comunidad cercana al volcán a anticiparse algunas cosas, tener ciertas conductas de autocuidado que quizá es distinto que te encuentres por sorpresa. Porque siempre está la posibilidad de que pueda pasar algo. Esas advertencias han permitido ir definiendo coordinaciones y planes de emergencia. Pero también han gatillado un monitoreo más intenso. Entre los últimos trabajos figura el análisis de fragmentos del domo obtenido recientemente. Los resultados preliminares de la observación microscópica trajeron buenas noticias. Esto no es un domo tipo Chaitén, esto ya lo podemos decir. Por lo tanto, la cantidad de gas que tiene este domo debiera ser menor a esas explosiones grandes que vimos en el año 2008. Los datos preliminares que llegan del Serna Geomin y el constante monitoreo de la zona entregan más tranquilidad en estos imponentes paisajes del núcle. Sin embargo, todos sabemos que no debemos bajar la guardia.